Yo no quiero a los tobillos, no, ni tampoco a las rodillas, no Yo no quiero a los hombros, yo voy a nadar Yo no quiero a los tobillos, no, ni tampoco a las rodillas, no Yo no quiero a los hombros, yo voy a nadar Yo voy a nadar en el río de Dios, yo voy a nadar Yo no quiero a los tobillos, no, ni tampoco a la rodilla, no Yo no quiero a los hombros, yo voy a nadar Yo no quiero a los tobillos, no, ni tampoco a la rodilla, no Yo no quiero a los hombros, yo voy a nadar Yo voy a nadar, yo voy a nadar Yo voy a nadar Yo voy a nadar Yo voy a nadar Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a la rodilla, yo no quiero a los hombros, yo voy a nadar Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a la rodilla, yo no quiero a los hombros, yo voy a nadar 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 ¡Cuántos se meten en el río de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!